Ojo, ojo, te recuerdo mal Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no tenerte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Un pece cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy a tu rojo No hay nadie como tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Un pece cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy a tu rojo Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no quererte Yeah Bec, 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 bec No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!